Muy buenas a todos guardianes, yo soy Andro y vamos a ver un resumen de cosas que son importantes antes de la forma final como por ejemplo, que es Pathfinder, que es la actividad nueva que vamos a tener en la forma final y aparte también, oye, la armería de Kaide, no ha dicho nadie nada al respecto y aparte, bueno, ya veremos alguna noticia alguna pincelada del vídeo revelación que soltaron el día, bueno, hace un par de días pues eso, lo primero que vamos a ver, los emblemas que vamos a poder conseguir con la carrera por los primeros del mundo que son estos dos, bueno, este si ves cualquier stream durante dos horas, pero vamos, que ya te digo yo que nosotros vamos a estar en directo y que si no ves el stream de Andro, pues que cogerá el testigo, bajará la torre, romperá la torre y medio depósito de lo que tiene guardado allí o sea que, ya puedes ver el stream que vamos a estar haciéndolo en directo y luego, bueno, este no puedo, no dispondré de él porque es por una serie de equipos que están inscritos en la competición ese podrás conseguirlo si ves algunos de los que están inscritos en esa competición durante dos horas y luego también tendrás una insignia, un espectro para el chat, el chat del Twitch por ver la incursión por lo menos 15 minutos, pero vamos, ya te digo yo que vas a tener tiempo de verla te recuerdo que esta semana y hasta el día 3 de junio, pues vas a tener tiempo para conseguir esa arma valiente que tienen doble drop y te vas a poder conseguirla pero yo te aconsejo que no te apures, porque luego el día 3 verás si nos metes en un mantenimiento como pasó ayer o sea que no te apures mucho con eso, ¿vale? venga, nueva actividad, Pathfinder, ¿qué es? ¿qué es eso? bueno pues, esto es la forma que van a tener de sustituir a los contratos que tenías que hacer antes con cada vendedor ya vimos en un vídeo anterior que los 8 contratos esos que tienes que hacer para conseguir polvo voluminoso los van a quitar, los quitan directamente y le meten una reputación tanto al Crisor, la Vanguardia y a Gambito, diferente como lo tenemos actualmente bueno, ¿qué es lo que pasa? pues todo eso sustituye a esto que te he dicho Pathfinder tiene 20 objetivos divididos en 5 niveles por los que puedes ir pasando seleccionando tu desafío el desafío que tú quieras cumplir dependiendo de lo que quieras cumplir pues habrá un nivel o habrá otro, ¿vale? para conseguir una recompensa final que una vez que puedas obtener esa recompensa final o sea, tú ya haces todas tus rondas bueno, pues puedes resetearlo solamente te costará Lumen pero te va a dar nuevas recompensas que también podrás pues todo eso resetearlo las veces que tú quieras el Pathfinder cuando lo hagas lo puedes resetear las veces que tú quieras ¿qué pasa? pues que con cada reseteo la recompensa será menor pero ya te digo todo eso sustituye a los 8 contratos que tienes que hacer ahora en la torre habrá dos Pathfinders diferentes uno para todos los jugadores y otro para los que completen la campaña de la forma final a ver con esto Bungie pues quiere que todo el mundo tenga la forma final evidentemente esto es un negocio ¿vale? pero bueno si quieres hacer Pathfinder y no puedes comprarte la forma final pues también lo podrás hacer dentro de Pathfinder habrá unas misiones que se llamarán Asignación de Campo que nos marca alguna de las ubicaciones nuevas que es lo que te comentaba ahora mismo si no tienes el nuevo DLC pues no vas a poder acceder a esas ubicaciones ¿para qué está hecho? ¿cuál es la finalidad de esta actividad? bien, pues según Bungie para incentivar más el juego de los guardianes seleccionando ellos mismos las misiones que quieren hacer para la recompensa además que con esto no hará falta comprar contratos ni leche en vinagre para conseguir el polvo brillante que tienes dentro de esa recompensa de la actividad que al final pues es lo que casi todos queremos para comprar la skin tanto de armas como de armadura la recompensa que vamos a tener bueno, pues mira vamos a ver este engrama este cuadradico creo que va a ser lo mejor ¿vale? recompensa objetiva que va a ser 25 de reputación de proveedor y 4.000 de experiencia eso va a ser ya cuando tú lo repitas ya un montón de veces bueno, en el primer camino ¿vale? ¿qué vamos a conseguir? pues un exótico un engrama potente de nivel 3 ¿vale? un rango un rango de reputación de proveedor rango directamente y 25.000 puntos de experiencia la segunda vez el segundo camino bueno pues un exótico un engrama del corazón pálido un engrama enfocable 375 puntos de reputación de proveedor y 25.000 de experiencia la recompensa es por completar el camino 1 a 3 bueno pues el tercer camino el engrama del corazón pálido enfocable 375 de reputación de proveedor y 25.000 de experiencia y por último el repetible cuando ya empieces a repetir los caminos ¿vale? engrama del legendario mundial 150 de reputación y 4.000 de experiencia si te das cuenta bueno ¿qué pasa? pues que va bajando la recompensa según vaya haciendo más caminos y por supuesto el primer camino será el más difícil y por eso tienes más recompensa el segundo será medio y el tercero pues será facilito por eso esos niveles de recompensa son directamente proporcionales a nivel de la actividad a la dificultad de la actividad objetivos luego también tenemos unos objetivos que son calibraciones asignaciones de campo y empresas bueno eso está mal traducido ya veremos cómo se llama luego calibraciones pues aquí vas a tener que coger y matar a una serie de enemigos que te dice y aparte hacerlo con un daño elemental según la subclase que tengas equipada con el prismático no sé si eso va a ser más fácil que como lo tenemos ahora luego la asignación de campo bueno pues deben ir los jugadores deben ir a una ubicación que eso es lo que solamente podrán hacer los guardianes que hayan pagado la forma final y bueno pues será pues para ir a esa ubicación y hacer algún tipo de actividad seguramente pues sea eliminando a un jefe o haciendo algún tipo de como teníamos algunas bolitas o un estudio de una ubicación algo así ¿vale? y esto de empresas actividades y objetivos centrados en el destino que esto va a ser pues también lo mismo alguna cosita que tengamos que hacer dentro de la actividad pues para que nos dé pues la recompensa cobre final y cositas así bueno también quiero destacar que van a cambiar cómo va a tener tú la aventura ¿vale? el mapa de aventuras de tu inventario lo van a cambiar lo van a tener un poquito más organizado y también las partidas privadas bueno también lo van a poder organizar de diferentes formas te recuerdo que los fragmentos de leyenda se piran ¿vale? ya solamente si te pasa con a mí que tienes 40.000 ¿qué haces? pues estandarte de incursión y allí en el altar de la actriz de un encantamiento de Eric Moore para fragmentos fantasmales que luego podrás cambiar por lumen poco más y quiero que veas la nueva armería de Kaide que es la imagen que te puse al principio bueno te la pongo aquí pero antes de seguir vamos a ver un trozo del vídeo que nos explica exactamente qué es lo que hace vale al loro lo que te está diciendo es que tiene dos tipos de balas una que daña al enemigo con la habilidad que se llama resoluto que va a ser intrínseca de esta arma uno hace daño a los enemigos y otro cura a tu aliado ¿te has dado cuenta de eso? venga lo vemos despacio y si son balas rastreadoras que curan a tu aliado al loro y como puedes ver pues las balas rastrean a los aliados pero es que fíjate ahora el cazador tira el señuelo y da igual no lo rastrean al señuelo a tu aliado o sea como dice aquí en el video el arma de no muera o sea da igual encima el elemento que tenga da igual cualquier tipo de daño una excitada y esto ha sido todo por hoy y espero que te haya servido y te haya sido de utilidad y te haya entendido que por cierto te dejo aquí el botón para suscribirte darle like activar la campanita compártelo compártelo con tus compañeros que tienen un montón de importancia en este video que estoy subiendo y acuerda de pasarte todos los días por el canal de youtube y hoy estamos también haciendo en twitch ayuda sobre todo en hora cero en leyenda no te lo puedes perder que te queda muy poco tiempo ya solamente oye como siempre muchas gracias y nos vemos muy pronto en el próximo video directo a lo que surja y hasta luego